Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo Que me estará pasando Te necesito aquí No puedo consolar Si no tengo tus besos Que me estará pasando Ay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo no me esperaba Que te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin ver Siempre que estoy soñar Que me estará pasando Que me estará pasando Lo que no lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Lo que tanto decía Y aunque tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero te amo cada día más Te amo cada día más